El planeta Tierra Cuando pensamos en el planeta Tierra, nuestro planeta, ¿qué mundo nos imaginamos? Hoy, nuestro planeta es una enorme granja. Unas pocas especies dominan sobre todas las demás y acaparan los recursos. Estamos perdiendo la biodiversidad y la estamos reemplazando por dominancia. ¿De dónde viene lo que comemos? La mayor parte de los seres humanos vivimos en ciudades. Nos sentimos muy lejos del campo. Pensamos que no tiene nada que ver con nuestras costumbres, nuestros estilos de vida. Sin embargo, lo que comemos se produce allí. Por lo tanto, cada elección de consumo en un supermercado tiene un fuerte impacto en el uso de la Tierra kilómetros lejos de donde vivimos. ¿Qué cultivos se producen? ¿Qué animales se producen? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Cuántos? Las predicciones basadas en nuestros patrones de consumo indican que en los próximos 40 años tendremos que duplicar la producción agrícola. Si bien cada vez somos más en este planeta, el aspecto clave es que el consumo por persona aumenta drásticamente. Existen enormes asimetrías entre países, entre regiones, entre estratos socioeconómicos. A pesar de ello, en promedio, nuestros hijos consumen más que nosotros, nosotros consumimos más que nuestros padres y así sucesivamente. De hecho, en el mundo hay más personas con problemas de obesidad que aquellas con problemas de desnutrición. Por lo tanto, vale la pena preguntarnos cómo influyen nuestros patrones de consumo sobre el medio ambiente y nuestra salud. Me interesa mucho hablar con vos sobre la salud y cómo se relaciona con la manera en que producimos alimentos, con la biodiversidad. Primero, ¿qué es la salud? Y qué es el completo estado de bienestar físico, social, psicológico. Y eso tiene que ver con la satisfacción con la vida, con el optimismo, con mucho más que no estar enfermo. Y hay elementos que están directamente relacionados con la salud. La dieta, el sueño, la actividad física son tres pilares para eso. Una dieta diversa y sabiendo elegir qué componentes uno tiene es un elemento clave. Diseñar, primero tener ciertos conocimientos para saber elegir qué uno compra, qué no compra. Y después no comer en exceso. Y que lo que uno hace, esas pequeñas modificaciones, porque es muy difícil cambiar hábitos. Y si uno lo va haciendo, gradualmente que puedan ser sustentables en el tiempo. Que eso es lo que no ocurre. Pero la situación hoy, la verdad que es preocupante. Si uno analiza en Argentina, el promedio de consumo de frutas y verduras es menos de dos. Y lo recomendable son cinco. O sea que mucho procesado, mucho trans, mucha carne roja. Es decir, desde un punto de equilibrio, nuestra sociedad hoy está hacia un extremo que no debería estar. Y si yo te digo que seis de cada diez argentinos son obesos, sostienen sobrepeso. Que se duerme menos de seis horas por día. Que se come menos de dos porciones de frutas y verduras. Que dos de drogas tranquilizantes ansiolíticas están entre las diez más vendidas. Que el consumo de antidepresivos aumentó 100% en los últimos diez años. Yo es un termómetro que no veo bien en esta sociedad. Buena parte de nuestros niños hoy en día están enfermos por estas causas. Muchas veces sin que nos demos cuenta. Y eso está asociado también con toda una cadena alimentaria y una forma de producir alimentos. Sí, a mí me parece que el modelo de la sociedad occidental tiene muchas cosas que enferman. Si uno no toma decisiones activas, conociendo este tipo de cosas, tendemos a comer mucho. Tendemos a comer mal, alimentos de mala calidad, sobre todo mucho procesado y menos cosas frescas. Y menos cosas directas del productor. Y tendemos a no hacer actividad física, a ser más sedentarios. Y a vivir en un mundo con mucho estrés, que es un veneno tremendo también. Ese combo, esa enfermedad. ¿La diversidad en nuestra alimentación es positiva? La diversidad, como en muchos otros rubros, es muy positiva. Y es una mezcla de estos macronutrientes y micronutrientes. Si yo pongo el núcleo, frutas diversas, verduras diversas, frescas. Lo ideal es las que yo pueda cultivar o lo más directo del productor. Muchas frutos secos, pocas carnes rojas procesadas, pocos azúcares libres. Eso la gente no lo sabe, pero aporta muchas calorías y también tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. Muchas bebidas gaseosas, con mucho azúcar. Todo eso no es bueno. Nuestras elecciones de consumo tienen un enorme impacto sobre nuestra salud y sobre el medio ambiente. Por supuesto, hay enormes diferencias entre personas provenientes de distintos lugares y distintos estratos socioeconómicos. Pero en general, a nivel mundial, hay un acuerdo que es importante evitar un consumo excesivo de carnes, especialmente aquellas procesadas y provenientes de sistemas de producción intensivos. Entre las cosas a promover se encuentran las verduras, las frutas, las legumbres y los frutos secos. Especialmente aquellos que provienen de huertas diversas, cercanas a nuestros domicilios. Esto tendría un impacto muy importante, beneficioso, sobre nuestra salud, pero también sobre el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!